Música ¿Qué pasa Benita? Muy buenas a todos, estamos chavales aquí nuevamente en otro capítulo Si, 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 de Minecraft Mira, tío, que pedazo cabecita tengo, tío El calabaza, ¿sabes? Me llaman el calabaza Bueno, estamos aquí chavales en otro nuevo capítulo Madre mía la que le llamó en el capítulo Ocho, tío, guapo, ¿no? Uh Guay, tío, me voy a quedar así, tío, parezco Jason, tío, el de Viernes 13 Madre mía chavales la que le llamó en el anterior capítulo No sé si os acordáis que nos liamos con el caballo Madre mía, que tuve que después volver O sea, tuve que volver yo con él Que por cierto, os voy a enseñar dónde está el caballo Bueno, tío, digo una cosa, ¿eh? Me está gustando mucho y así, tío No sé, un tono siniestro, ¿no? Un, no sé Bueno, tenemos aquí a Mika Caballo, ¿vale? Que todavía no tenemos el nombre, no sé si os acordáis En el anterior capítulo os dije, oye A ver qué nombre os... ¿Qué te pasa? Bueno, me voy a poner así ya, tío Me voy a quitar la cabeza, macho Que me está rayando Eh, no sé si os acordáis Y os dije, oye Me podéis dejar Eh, el nombre que ustedes queráis Y tal y cual, vale Eh, Metal José me dijo que le podíamos llamar Espartacus Que está bastante guapa Haciendo referencia a la serie A la serie que está en televisión También Jesse nos dijo Máximo, ¿vale? Haciendo referencia a la película De Gladiator Me encanta Gladiator Eh, uuup También nos dijo Juan José Rano Relámpago Es que, el relámpago no sé Yo creo que se lo escuché O sea, yo creo que es un caballo De alguna película o serie Pero ahora mismo no caigo También nos dijo Irene Que podíamos llamarlo O Leonidas O Irene Primera ¿Sabes? Madre mía, Irene Eres un caballo ¿Sabes? Cuando te vea te voy a decir La caballos Y también Metal José También nos comentó Que podíamos llamarlo Jack Vale, en principio De todos estos nombres No sabría con cual quedarme, tío Porque es que todos En verdad Todos tienen su Su cosita molona Pero bueno En principio No voy a decir ninguno Porque, no sé Tengo que pensar un poquito Porque en verdad La verdad es que todos me gustan Y no sé Quiero quedarme con un nombre Guapo Bueno, antes de nada Vamos a pegarnos Una sobeteada buena Y de pera Vale ¿Por qué me he puesto La calabaza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he visto? Que esto Creo que se puede sembrar, ¿no? Ahí está Aquí no, tío Madre mía Voy a reventar el botón Vale, pues nada Ponemos aquí esto Vale Y entonces O sea Tenemos que dejar Creo que un hueco libre Por lo visto Aquí Perfecto Calabaza Vale, tío Entonces Lo hacemos mejor A ver Espérate 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 No, tío Es que no se siembra El macho No sé cómo se hace, tío Cómo se planta esto Bolega Se puede llevar Como casco Convertido en antorcha Para crear calabaza Iluminada También es el ingrediente Principal del pastel De calabaza Hombre, claro Hasta Sí, pero tío Yo quiero Crear calabazas No sé, tío Madre mía Bueno Lo vamos a dejar así, tío Porque yo pensaba Digo Esto se podrá sembrar No sé Ya buscaré A ver el método Vale, como bien veis El huerto ya está Pues cada vez creciendo más, tío Si es que el huerto Es una máquina Lo que pasa es que a lo mejor Ustedes lo veis ahora Que estamos con sete Pero es porque hace poco Lo recupero Lo... Lo... De hecho Lo... Que he cogido las cosas Vale La caña de bambú También la he recuperado También la he puesto en este lado Vale Estoy enseñando más o menos Las cositas Que he hecho sin cámara Vale Entonces Bueno Esta parte Está ya Más que servía Os voy a enseñar ahora Otra cosita Que ahora sí que aquí Me tenéis que ayudar También He pensado Vale De poner el suelo De la casa principal O sea De la entradita Vale Por así decirlo Allí también tengo El hueco hecho Como este No sé si así es Los de arenisca De piedra O de otro material No sé Porque es que Mmm La piedra también O sea Me mola Vale Me mola la entradita Que sea en modo piedra Para que resalte Y esta también me gusta No sé Mmm Lo suyo Que ustedes me digáis Oye pues En verdad La piedra está más guapa Oye pues Este está más guapa O lo que sea ¿Sabes? Pero bueno Esto es otra cosita Que también tengo Que dejaros a ustedes Vale Esto Madre mía tío Si es que tengo Enseñar mil cosas Vale Me voy a poner aquí En la luz un poco Aquí estamos Cuidado que ya es de noche Y no tengo ganas De liarla Vale Bueno Aquí es donde nosotros Vamos a tener los establos Que como veis Está aquí las dos puertas Mira esta va a ser La primera que va a caer Y aquí las dos puertas Vale Perfecto Aquí voy a hacer Creo que una entrada Ya que estamos aquí Vale Una entrada aquí Clandestina tío Aquí una Entrada chiquitita Vale Que una Todo esto Vale Madre mía Ahí hay un arquero Y la vamos a liar Vale Venga Mete para acá Venga Vamos a meterla aquí Y ya tenemos A nuestra primera Ovejita Entra Shoshu O Shurri Vale Aquí Y Vale Ahora Hay que buscar más Hay que buscar más Esto muchas veces Me rayo tío Porque o sea Muchas veces Cuando no estoy sin O sea Cuando estoy sin grabar Madre mía Un clipper Un ender No no Una araña Vale Yo creo Mira vamos a coger esta ovejita Cuando estoy muchas veces sin grabar Vienen O sea Esto está mega repleto de animales ¿Sabéis? Digo Seguro que me voy a poner a grabar Y no va a haber Ni un animal Efectivamente Ni uno Bueno Dos Vale Vámonos por aquí Uy Oh 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 Estoy escuchando un enderman Madre mía Madre mía Vamos adelante Uh Que viene Que viene Que viene Venga 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 Menos mal que está el de sol La moja Vale Eh Oye Los menores No miréis Que van a ser Van a copular Ahí dándose besito ahí Oh 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 Ya tenemos uno más Vale Y Dejamos Vale Tenemos que meter también vaca y todo Pero bueno Como habéis visto más o menos el procedimiento Esto lo Joder tío Estoy bastante rodeado A esto lo vamos a llenar pues De vaquita De Allí vamos a meter el caballo Que por cierto Se me ha olvidado traerlo Pero bueno Yo creo Mira como tengo esto abierto Colega Vamos a hacer las cosas bien Que después empieza la surprise Motherfucker Vale Y Y Y El capítulo de hoy Lo voy a centrar En conseguir Obsidiana Vale O sea Me he llevado casi 10 minutos Haciendo esto Por cierto Me voy a coger el caballo Hijo de puta Pero te tengo miedo Vámonos Ahí estamos Ahí estamos Como sé Tío Que son tres golpes Tío Si no Es que Enseguida Me pongo yo A pelear con él ¿Sabes? Vale Vamos a coger Al caballo El caballo sin nombre ¿Sabes? Al final se va a quedar Vale Y lo vamos a meter En el otro Establo Aquí vamos a poner Creo Vaca Cosita de esta Ah vale Digo El caballo es capaz De saltarse todo eso Lo dejamos ahí Y este está ahí Ahí Bueno O sea Agujero de igual Y este está ahí Canelita Canelita Ah vale Mira Esto también lo tengo que poner Es que Cada Cada principio del capítulo Tío Tengo que poner Todas las cosas En el inventario Para que diga yo Oye En los cachos Para que estaban aquí Tío Pues mira Ahora los cachos Los ponemos así A aleatorio Para que quede En plan Cookie Tío En vez de árboles Vamos a poner En el desierto Un par de cachos Tío Aquí 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 también Aquí también Aquí también Bueno Bueno Esto cuando Crezca Te voy a decir Una cosa Entrada De las tinieblas Niño Va a ser Esto Vale Por aquí Bien Y ahora Lo voy a poner Un momentito Por otro lado Y ya lo dejo Hecho Si que si Si que si Vale Vamos a poner Por aquí Igual Tío Al azar Ahí estamos De la pera Y aquí Otro poquito más Por aquí Por aquí Por aquí Si si Bueno Estos son Mundo Vale Yo creo Joder Yo creo Madre vida Tío El Katsu me llaman El hombre Pincho Ahí estamos El hombre Pincho Vale Vale Bueno Primero Vamos a soltar Las cositas Tío Que después Se me acumula Todo A ver Pórvora Esto lo dejamos Aquí Esto Vale Esto Aunque esto No va aquí No me da igual Lo voy a poner aquí Arenisca Para allá Esto lo necesitamos El Cactus Cactus También lo dejamos Aquí Tío El pico De diamante Lo dejamos Ahí El hueso Lo dejamos Aquí Y vámonos Bueno La azada Verdad que no me va a ser Falta Vale Vamos a coger Chavales De Obsidiana Y bueno Supongo que Para lo Es que quiero terminar La pirámide para arriba Y tengo pensado Y es que tengo que ir Al Al de esto Tío Al Al infierno Macho Vale Por aquí Tengo que coger Ulla Tío Que me quedo Sin ulla Macho Vale Tengo por aquí Vale Estoy escuchando Un enderman Cuidado También carabelas Joder 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 Vale La bajada Tío Vale Vamos a ponernos vida De perita Vale Por aquí Mucho vida Vale Esto lo pusimos Porque por aquí No había nada Aquí estamos Niño Aquí estamos Vale Vale En verdad Por aquí No miré O creo Vale Por aquí Encima También sigue Vale Vamos a buscar Necesito Vale O sea Esto es para Para el postureo ¿Sabes? Para decir Esto no hay nada Venga Pues nada Vamos a seguir Chavales Por donde lo dejamos En la mina Por cierto Hierro Me viene De la pera Vale A ver si me acuerdo Vale Yo creo Que por aquí Vale Bueno Hierro Lo vamos a ir cogiendo Después Vale Aquí estaba El respawn Si no recuerdo mal De las De las arañas Digo Que me acuerdo Yo que me Que me picaron Macho Y estuvo al borde Del abismo Correcto Ah mire 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 Si ya le puse Yo esto Joder Maldita de la araña De la araña De modo Tío Joder Vale Esto lo vamos a dejar En principio Aquí Y esto Vale Muy bien Antonio Claro que si Tío Le pongo Espérate Espérate Madre mía Madre mía Madre mía Creo que me están siguiendo Arañas Mira Ja 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 Mira como pega salto Uh No Mierda sea Eso por reírme Tío Madre que los paridos Todas arañas Tío Menos mal que esto No te llega a matar Pero vamos Está bajando ahí Que da gusto Vámonos por aquí Es que Quiero poner La piedra esta En el agujero ese Para que no salga el agua Colega Pero Esto parece ser que Vamos Parece que estoy Corriendo 200 kilómetros Ahí Hago la mano Ahí Vale Y todo para nada O sea Pa mojones A tomar Por culo Vale Encima Vamos a coger Ya que sí El hierro Ahí estamos Venga Proseguimos Pues Las minas Tío Me meten en tensión Colega Vale Por aquí abajo No me acuerdo Yo Creo que no hay nada Correcto Nada Antorcha que me llevo Y esto Lo dejamos aquí Vale Yo creo que es por aquí Sí 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 Además que aquí Era la lava Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Por aquí Y además que yo creo Que allí no hay nada Pero bueno Me cago la mano Oh Uy Ya Menos mal Chaval Que rapidez Niño Que rapidez Bueno 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 Esto ¿Qué? ¿Esto qué es Tío? Bueno Madre mía Chaval O sea A lo mejor Esto que es tierra Mueve Dice Tío No, no Esto es tierra Macho Esto me raya Bueno Os digo una cosa He sido Súper rápido A lo mejor Ustedes no Habéis dado cuenta Pero es que casi Es que Vamos Que estábamos ardiendo Menos más Tío Que tengo La velocidad de reacción Más 200 Tío Qué grande Tío Mira Aquí vamos a hincharnos Me coge hierro Que esto es la perita Que no falte el hierro Niño Vale Podemos ir Por allí Y por aquí Por cierto Voy a poner La entrada aquí Como diciendo Que es aquí Porque a ver si después Nos vamos a liar Vale Por aquí sigue Joder Tío Lo digo en serio He hecho Pelotazo de mina El pelotazo de mina Vale Ponemos aquí Y esto Que se vaya vaciando Uh Cofre Cofre Ole Ole Vale Por aquí A ver Mira Por aquí sigue Vale Vamos a mirar Lo que hay en el cofre Tadán Vaya mierda Uh Semilla de calabazas Oh Yes Motherfucker Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos a tener calabacitas Ahí estamos Vale Uh Oye ¿Para qué pienso? A lo mejor A lo mejor A lo mejor Y solo digo A lo mejor En los cofres Uh Vaya pedazo De mina A lo mejor En los cofres Uh Puede haber zanahorias Ojito Vale Vámonos por aquí Vale Cuidado Que no me matan Vale 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 Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Uh Que viene Que viene Me cago en la mano No mueras Romero mueras Madre mía Tío Ahí Aplastuado No 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 Vamos Uf 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 Hostia Hijo puta El clipper Tío A ver Uh Rosando el abismo Eh Joder Vale 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 Vamos a partir Esto Vale Esto creo que se parte así mejor Y ahora esto sí que sí Lo partimos Ahí estamos Ahí nos llevamos Los puntitos de respawn Hostia Tío El clipper Eh Pero bueno Deja tranquilo Colega Joder Tad Mariconas Vale Yo creo que por aquí Vamos a partir esto Va así Nos van a hacer una encerrona Uy Vale Por aquí Creo que se puede Madre mía Me van a llamar Niño cuerdas Tío Vale Vamos a poner por aquí Una torchita Vale Vamos a esperar primero Que nos recuperemos Joder Tío Esto se pone muy 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 chungo Una rosa Tío Me llama el rollo Me llama el rollo Una amapola El amapola Niño No te llaman Otra flor Tío Esta es la amarilla Pero bueno ¿Eso que es el día de las flores ¿O qué? Siempre chavales Con la antorcha Así No nos perdemos Pero si es que Esto es un puto Labarito Macho Bueno Como estamos Viendo hierro Aquí y ahí A tope Así que Vamos cuando me haga Super mega Hiper Ultra Falta Nos venimos Nos venimos Para acá Voy a poner siempre La espada Tío Por aquí no hay Cofres ¿No? Me gusta Tío Que me gusta Una mina Macho Vale Por aquí Nada Vale Vamos por aquí Aquí estamos Vale Aquí Pijote Para mí Vale A ver En verdad He bajado Con la intención De buscar auxiliana Como sabéis La auxiliana Se consigue Con la lava Si tú le echas Un cubito De Mira Por aquí Si se puede Un cubito De De agua Creo que Se hace auxiliana Vamos Creo no Chicas Si 100% seguro Vale Por aquí No hay más Nada Estoy escuchando Zombies Super cabreados Esta gente Yo creo Están deseando Dar Vamos Mira Aquí vamos A hacer Vale Muy bien Antonio Vale Este agua Vale A lo mejor Ustedes no lo estáis viendo Muy bien Porque a lo mejor Muchas veces Se ve oscurito Pero ahora Lo voy a ver No sé si tirarme Tío Vamos a seguir por aquí Vale Bueno Esto es lo que se ve Desde abajo ¿Sabes? Las pistas Desde abajo Madre mía Tío Vaya como me la ha jugado Vale Y por aquí termina esto ya No jodas man Vale Por aquí sigue Vale Espera 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 Vamos a hacer las cosas Bien Si ha hecho madera Por ejemplo Aquí estamos Para que cuando Vengamos por aquí No nos peguemos El sustito Que me he pegado yo Antes Vale Vamos que seguimos Vale Y esto Sí que sí Se acaba aquí Vale Bueno en principio La mina todavía queda mucho Lo que pasa Que me voy a centrar Ya sí que sí Que llevamos 20 minutos En muchos de ustedes Se le puede hacer Muy larguito El bit Uh Pero esto es por aquí Que por aquí todavía Lo he buscado Si es que tío Vale Ah mira mira Sí 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 Esto sigue ¡Uah! ¡No! ¡Me cago en la mano! ¿No me ha dejado arco? Maricón Vale Por aquí Joder Joder Vamos por aquí Vamos a iluminar Aquí Vale Por aquí una bajada Y por aquí Nos mantenemos Uh Por aquí otra bajada Por aquí otra bajada El bajada El niño Vale Por aquí Sí que no hay nada O eso parece Vale Aquí no hay nada Y Eh Bueno Espérate 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 Es que los dos son bajadas Tío Vale Vamos a Bueno Ya que estamos aquí Vamos a bajar por aquí Primero Vale Por aquí Bueno Hierro tenemos tío Vale Por aquí Mojones ¿No? Muy bien Vamos a coger Hierro un poquito Ya que estamos Hay que aprovechar Chavales La cosa está muy mala Vale Y ahora creo que nos queda Por aquí ¿No? No Joder Ah vale Por otro lado Sí, 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 sí Vale Ya que estamos Arrancamos un poquito De hierro Claro que sí Niño Madre de Dios No sé si lo estáis viendo Pero ustedes Estáis viendo la caída Que hay aquí Colega Vaya troll Nos iban a pegar Estoy viendo de aquí Oro Vaya troleazo Me iban a pegar Colega Espérate Vamos a las cosas Como hay que hacerlas siempre Lentito O en buena letra Vale Esto Bueno Entonces ya se la he perdido A ver ¿Lo estáis viendo? ¿Qué pasa colega? Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Vale Bueno Ese está en el cielo Ahora mismo Si lo ponemos Esto aquí Pasamos por aquí No hay problema Vale Ya hay más lava Ahí estoy viendo Un soldado Vale Esto antes de nada Chavales Vamos a tapar esto Porque Esta jugada Ya me la sé De ir por aquí Súper feliz ¿Sabes? Joder De ir por aquí Súper feliz Diciendo Oh Porque la mina ¿Sabes? Y que se escuche Sí ¿No? Pues adiós mina Vale Por aquí ya no nos podemos caer Vale Joder Madre mía Madre mía Me da igual que el capítulo A lo mejor se está haciendo Un poco más largo Pero es que creo Que es que aquí no se puede parar Tío Esto es maravilla De los dioses Vale Vamos a coger un poquito De piedra Ponemos aquí la piedra A ver si me dejan ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, vale Tengo agua Tengo agua Tengo agua ¡Uf! ¿Cómo sirve el agua, macho? El agua sirve hasta Vamos ¡Joder! Madre mía, ¿eh? No me he visto apurado Ni nada, niño Madre mía Aviguitas para todos Vale Ahí Un sueño Mierda, he hecho No, 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 no Vale, yo creo que ese Que ese clipe está pillado ahí, ¿eh? ¡Hala! Al cielo Vale Joder Ah, vale Claro Estaba como pillado En la telaraña Tú Madre mía, tío Esto no tiene fin Vale, este es el fin Este es el fin De los días, ¿sabes? Por aquí no hay cofre Y por aquí tampoco Y además que estoy Cuchando agua, tío Vamos a cargar un poquito Tampoco nos lo van a dar todo hecho, macho Ahí estamos Sí, ahí estamos Que... Vamos, esto... Esto no es nada Esto no es nada Bueno, vamos a pasar un poquito Sí que tío te pones aquí a mirar, macho Vaya bajada Guapa Interesante Y rica, ¿eh? Ahí estamos Vale, vale, vale Vamos a señalar esto Y bueno, chavales Vamos a dejar Ahora aquí, aquí Aquí, aquí ¿Sabes? Vamos a dejar aquí el capítulo Aunque creáis que no Pero bueno Para buscar todo eso, chavales Para que tampoco se me haga El capítulo de Tres cuartos de Minecraft ¿Sabes? Así que nada Yo me voy a encerrar aquí Que nadie me vea Veas aquí Esto aquí de la pera Vale, muy bien Eso es Muy bien, Antonio Así es que tú siempre coges Los mejores sitios, macho Para... Para... Aquí Me voy a esconder aquí De la pera Me voy a poner aquí una torcita ¿Vale? Para verme Y bueno En el siguiente capítulo, chavales Nos vemos Seguimos aquí En la mina Joder, tío No puedo ni despedirme ¿Sabes? Nos vemos aquí, chavales En la mina Para ver que lo que nos depara Porque esta mina No sé por qué Pero tiene como Un misterio Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!